Música Dicen que de noche la girarda se duerme y besando al río Que de noche la girarda se duerme y besando al río Que de noche la girarda se duerme y besando al río Se duerme y besando al río Y le sirve de almohada un lucerillo caído 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 Y le sirve de almohada un lucerillo caído